Y este hermoso este corredor y aquí estamos, vean. Y esta es la iglesia, la iglesia de Chamala. Está padre, está padrísimo la iglesia. Aquí también está el centro de aquí. Aquí estamos, vean, está padrísimo, vean. Pues ahí estamos. Aquí en el zócalo, totalmente en el zócalo. Pero ahora quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Quiero que vean esto. No, no. Vean esto, está padrísimo. Ahí está el zócalo. Ahí está el zócalo. Ahí está la iglesia. Ahorita vamos a entrar, a grabar, a hacer un video ahí en mi iglesia. Pero ahí está la iglesia. Y yo quiero enseñarles estas casas, estos corredores, estas casas que a mí me encantan. Y todavía vive gente, aunque no lo crean. Me encantan los pueblos, me encantan estos corredores. Y aquí está todo. Perfecto. La iglesia revisc miten debes a la iglesia y hacer unầy regalo. Y aquí viene de la iglesia vaca. Gracias.